El primer lunes de 1943, unos acordes compuestos por el maestro Parada y unas campanas al vuelo seguidas de un águila imperial, sorprendían los oídos y los ojos de aquellos españoles que, guarecidos del frío y para olvidar el hambre, se encontraban en las 4.000 salas de cine que entonces había en el territorio nacional. Vamos a hablar de lo que allí vieron, de lo que surgió, porque surgió nada menos y nada más que el Nodo. ¿Qué era el Nodo? El Nodo es el acrónimo de noticiarios y documentales y para hablar del mismo nos acompaña Rafael Rodríguez Tranche, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. Y Josefina Martínez, profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar, como digo, del Nodo. Pero primero, ¿qué es? ¿Cómo surge el Nodo? Luego hablaremos por qué y para qué. Nodo surge por una necesidad institucional. La guerra había terminado, la guerra civil, hacía unos años y convenía, digamos, por parte de las autoridades centralizar la información, canalizarla y servirse de las salas de cine para crear un producto que pudiera, al mismo tiempo que entretener a esas masas que iban a los cines precisamente para olvidarse de las penurias de la posguerra, tener además, aparte de esa, digamos, parte de entretenimiento, una serie de informaciones que eran fundamentales para el régimen, a través de las cuales canalizar su discurso, un discurso oficial. Esa era, digamos, la función y el objetivo que había con respecto a Nodo. ¿Por qué apareció tan tarde? Bueno, pues esto hay que situarlo en el contexto histórico, en un momento en el que la facción falangista que forma parte del régimen pierde poder, pierde el control sobre la propaganda y hay que reestructurar esos servicios de propaganda y hacerlos, digamos, más moldeables a un discurso único, a un discurso, digamos, más oficialista. Hay que decir, y he empezado diciendo que estamos en un lunes del año 1943, en el primer lunes, es a un 4 de enero. Por lo tanto, hacía tres años y medio que había acabado la guerra civil española, ahí habían ocurrido una serie de cosas y también había que, de alguna manera, transmitir otra serie de cosas. Era la posguerra, era tiempo de penurias y de hambre, pero, por otra parte, el país quería surgir, de sus cenizas, resurgir, y venía muy bien como objetivo, pues, tener un informativo que les diera una serie de pautas, porque no tenían otra manera de informarse, además. La radio estaba totalmente censurada también, y, por supuesto, también la prensa. A ese respecto, un dato muy revelador, y es que el número uno aparece precedido de un pregenérico, digamos, de una especie de carta de presentación a los espectadores de la época, en el que no solamente Nodo se presenta, sino que hace, pues, una especie de fábula de lo que es el régimen, de cuál es su propósito con respecto a España, y una invocación a todos los españoles a que se sumen a ese esfuerzo colectivo de levantar a España, de hacer progresar a España, pero, además, hay una visión corporativista, es decir, cada español debe estar en su puesto, en su lugar, si es un niño, pues, en el Frente de Juventudes, si es un obrero, pues, tiene que estar trabajando para que el país crezca, si es una mujer, tiene que estar cuidando a los niños, es decir, cada uno tiene su lugar en esa especie de gran organigrama social jerárquico, que es el Estado corporativo, que es el Estado autoritario, y, como no, en la cúspide, digamos, gobernando los designios de todos los españoles, Franco, Franco en una posición, por supuesto, de conductor, y, además, de vigilancia serena, porque acaba de ganar una guerra, y, por lo tanto, él sigue teniendo, digamos, esas potestades, esas prerrogativas, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Hablaremos del protagonista, hablaremos del galán de tantísimos años de nodo, que resulte curioso la palabra galán, aunque solamente sea por el físico de la persona de la que estamos hablando, pero hay otras cosas, y entraremos también en el fondo, pero la forma también era importante, porque aquellos telespectadores, aquellos espectadores, mejor dicho, que estaban en el cine, lo que vieron era una locución diferente, una manera de hablar diferente, porque hasta las traducciones, eran traducciones en su propio idioma, en el que entendían, hablaban un perfecto castellano, esto también sorprendió. Sí, sorprendió bastante, porque normalmente los espectadores estaban acostumbrados a oír las locuciones o los doblajes de los informativos o de los documentales que venían tanto de Estados Unidos como de América, de Francia o de Italia. Entonces, fue un poco sorprendente el poder escuchar con una voz que luego va a ser también la voz del nodo, que va a durar muchísimos años, la misma locución, el propio, bueno, fueron cambiando los locutores, Matías Prats fue uno de ellos, que también nos hicimos al sonido de su voz. Entonces, se constituyó un estilo literario y a la vez auditivo que todo el mundo puede reconocer que era el del nodo. En ese día, y por hacer un breve apunte, pues claro, ocurrían cosas, la Navidad estaba pasando, iba a llegar la noche de Reyes, había un partido de fútbol importante, estaba el Atlético de Aviación, ahora mismo el Atlético de Madrid, y también estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Había que dar información y propaganda de lo que había sido la guerra civil española, de lo que había sido el triunfo de Franco, pero también había que informar de lo que estaba ocurriendo en los frentes, de una manera, desde luego, curiosa, pero se informaba. Bueno, la verdad es que la relación de nodo con respecto a la Segunda Guerra Mundial es realmente curiosa, y sigue los vaivenes del propio régimen, es decir, que, por un lado, el régimen quiere mantener una actitud de neutralidad, de no entrar abiertamente en la guerra, pero tiene unas claras inclinaciones por las potencias del eje, no en balde, tanto Italia como Alemania han ayudado a Franco a ganar la guerra civil. Entonces, nodo adopta una actitud muy cautelosa, en el sentido de que muestra información, noticias del bando aliado, y también del bando de las potencias del eje, de manera que tenemos una doble versión sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos viendo cómo avanza la guerra, cómo se suceden las sucesivas batallas, teniendo información de los dos lados. Esto es una circunstancia realmente curiosa, porque, claro, en los otros países, en los países que estaban en guerra, la información era o de un lado o de otro, pero nunca se mezclaba. Por lo tanto, hay, yo creo, que un seguimiento de la guerra muy interesante, porque podemos tener esa doble mirada, y, además, un seguimiento curioso, en la medida en que, al mismo tiempo, se puede estar con los aliados cuando se está, digamos, tomando Europa, el desembarco de Normandía o el desembarco por Italia, pero cuando las noticias son del frente del este, es decir, contra la Unión Soviética, ahí somos claramente pro eje, puesto que la división azul está combatiendo junto con Alemania, ¿no? Bueno, hablaremos de todo este panorama, porque, claro, era el propio panorama político del país, de España. España era neutral, y así lo querían hacer ver desde Nodo, también. España, con su neutralidad, costara lo que costara, pero, por otro lado, la realidad es que, desde el principio, había una simpatía hacia Alemania, hacia el eje, que, claro, se fue transformando, y estamos hablando de que Nodo surge en el año 43. Ya han pasado una serie de cosas, la guerra ya lleva un rumbo que, desde España, se ve con preocupación, pero se ve claramente de qué lado se va a decantar. Bueno, en el Nodo, si uno los ve todos los noticiarios seguidos, pues, hasta julio del 43, o casi casi hasta mediados del 44, predomina la información sobre el eje. Pero esto también tiene una razón económica, y es que el celuloide, España no fabricaba celuloide, y el celuloide venía de los países en que se podía comprar. Justo en un momento de guerra, pues, eran bastante restrictivos. Pero sí había un acuerdo económico, un acuerdo bilateral con Alemania, en que enviaba una cantidad de película virgen y de noticias, que, hasta julio del 43, no se firma con Estados Unidos, un acuerdo igual. Pero como Estados Unidos no manda el material virgen que dice que va a mandarse, siguen metiendo más noticias del eje que de los americanos. Esto también me parece curioso. No tenemos o no tienen celuloide, tampoco tienen, creo, laboratorios hasta entrado, el año 1951. Bueno, la verdad es que sí, hay cierta escasez de medios técnicos, pero hay un dato interesante que tiene que ver con la creación de Nodo, y es que se hacía mención a la firma de un acuerdo comercial. Hay un acuerdo específico, hecho con la cinematografía oficial alemana, por medio del cual los medios técnicos del noticiario UFA, que hasta ese momento, hasta 1942, se exhibía comercialmente en España, para que todo ese personal y todos sus equipos pasen a depender y a ser utilizados por Nodo. Sí, había limitaciones, pero, sin embargo, a pesar de esas limitaciones, pues la verdad es que prácticamente Nodo no faltó ni una sola semana a su cita de dos ediciones semanales y a tener una red de exhibición pues bastante exhaustiva. Es cierto que en los cines más alejados de las grandes ciudades el desfase temporal era muy grande, ¿no?, porque a lo mejor tardaban meses en llegar las ediciones, pero ciertamente esa voluntad de que el Nodo llegara a todos los españoles, a todas las salas de cine, se cumplió a pesar de esas limitaciones técnicas. Estamos hablando de este periodo de la Segunda Guerra Mundial porque fue importante, un 40% de las noticias de Nodo eran precisamente sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, como decimos, del lado del eje, creo que una de las primeras noticias fue la muerte de un actor estadounidense, de Laisley Howard, muy conocido, que fue abatido en su avión. Fue una de las primeras noticias que llegaron desde los Estados Unidos. Pero, por otro lado, aparte de este 40% de noticias sobre la guerra, también sobre la División Azul que nos decía el profesor Rodríguez Tranche, la División Azul también es tratada de diferentes maneras, ya prácticamente en el año 43 estaban volviendo, excepto, por supuesto, los que estaban presos. Claro, la historia de la División Azul en Nodo tiene una presencia importante, se les recibe como héroes y además activa un poco esta visión doble de la Segunda Guerra Mundial según la cual, bueno, se puede estar con los aliados para unos acontecimientos y en contra de ellos cuando, evidentemente, el frente es en la Unión Soviética. Esto, bueno, yo creo que Josefina también lo podrá explicar mejor, pero, claro, a medida que la guerra va terminando, discretamente va desapareciendo la presencia en Nodo de la División Azul y, todavía más, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las noticias, poco más o menos, que lo que hacen es reflejar un canto a la paz y a la fraternidad universal escondiendo y, digamos, ocultando en todo momento que durante un tiempo las simpatías fueron bastante claras, ¿no?, hacia las potencias del eje, como si España nunca hubiera estado implicada en esa guerra, ¿no? Es más, llega un momento en que algunos presos vuelven de Rusia y la noticia pues es prácticamente olvidada. La División Azul desaparece de las pantallas y solamente se dan dos noticias una vez terminada la guerra, una cuando regresa Semiramis, que fue muy impresionante y que lo recoge de pasada el nodo y otra también una segunda llegada de prisioneros que también lo va a recoger de pasada en un reportaje el nodo en los puertos de Barcelona. ¿Y cómo se hace la pedagogía de la guerra civil años después de terminada? Bueno, en el propio pregenérico inicial hay una invocación a la guerra civil y desde luego siempre se cuenta desde el lado de la victoria. No hay ánimo de reconciliación, yo creo que nunca lo hubo a lo largo de toda la historia del nodo y se construye la visión de la guerra civil desde el lado del vencedor, desde el lado del que se cree digamos superior porque ha ganado una guerra y además con un fuerte componente ritualizante es decir, se celebra que se ha ganado la guerra el famoso desfile de la victoria y buena parte del calendario oficial franquista está vinculado a los hitos de la guerra civil el 18 de julio el 1 de octubre que es cuando se le nombra jefe supremo o caudillo a Franco y por supuesto el 1 de abril el día de la victoria de manera que los grandes acontecimientos institucionales los grandes ceremoniales franquistas están asociados no solamente a la guerra sino al triunfo en la guerra civil española y vamos a dar un pequeño salto porque hemos hablado al principio de Franco como protagonista del nodo lo cierto es que durante estos primeros años aunque por supuesto Franco está en el nodo no está tanto como después hay periodos hay un periodo importante en los años 50 cuando se firman una serie de acuerdos internacionales ya cuando empiezan a regresar a España los embajadores los que la figura de Franco sale continuamente porque también hay noticias diferentes que dar que ya no están tan relacionadas ni con la guerra mundial por supuesto ni con la guerra civil española si Franco como decía García Escudero se convierte en el galán del nodo y prácticamente todos los números empiezan su excelencia el jefe del estado yo creo que podríamos recrear porque tenemos tan metido en nuestra cabeza el sonido la voz la imagen de Franco recibiendo a unos y a otros y efectivamente a partir del año 53 las relaciones con el extranjero después de vivir una durísima autarquía pasan a ser muy importantes y por eso cualquier relación que haya con cualquier país va a ser lo que abra o cierre el nodo que también está un poco en el discurso cinematográfico de cómo tiene que impactar una noticia podríamos añadir algo que yo creo que también es interesante respecto a cómo se trata la figura de Franco en nodo de algún modo sería cómo se administra su carisma teniendo en cuenta sus limitaciones como orador como digamos figura pública se podría sacar poco partido pero ciertamente sí que hay un intento de aprovecharlo mejor y esto también está vinculado a cómo va transformándose el propio régimen de manera que claro los primeros años la figura que más se potencia es la del Franco militar Franco vestido en cualquiera de los uniformes de los tres ejércitos a medida que la guerra va quedando alejada va quedando un poco perdida en el tiempo y que justamente se entra en una fase de crecimiento industrial primero autárquico y luego ya más abierto al exterior aparece la figura del Franco estadista Franco vestido de civil que recibe autoridades de otros países la visita de Sengower por ejemplo y luego claro hay una tercera y última etapa que corresponde a la decrepitud física de Franco que yo creo que se intenta ocultar de una manera bastante hábil en una visión más vinculada al Franco familiar Franco con sus nietecitos Franco veraneando con su familia poco más o menos para transmitir la imagen pues de un abuelo un abuelo apacible al que podemos querer todos los españoles porque ha hecho un gran sacrificio por nosotros estamos viendo también estas etapas del nodo pero a mí aquí lo que me gustaría hacer una pequeña reflexión estamos ya en los años 60 y hay otros temas la mujer empieza quizá a estar presente y también otras noticias yo recuerdo a finales de los años 60 de niña iba mucho al cine y el nodo claro estaba totalmente introducido en nuestras vidas era algo que nos faltaba si llegábamos después del nodo pero había otras noticias noticias deportivas o de otro tipo si había todo tipo de noticias desde peinados la moda el deporte mucho documental y mucha noticia sobre el deporte pero lo que es curioso lo que antes hablaba sobre la mujer es que solamente hay 60 reportajes en que hablen de la mujer deportista y siempre con un tonillo de condescendencia y bastante ripiosa en que era la señorita no sé cuántitas ha ganado el trofeo de no sé qué y siempre acababan con una frasecita y dicen que este es el sexo débil en fin una serie de locuciones que cuando uno lo ve ahora le rechina pero entonces ya no rechinaba rechinaba pero por otra parte la información que recibíamos del exterior ya no quizá tanto en los años 60 había otros medios la televisión estaba ahí poco a poco iban entrando otras noticias también se empezaba a viajar mayor o menormente pero se viajaba se salía al exterior y ya la situación era otra pero aún así qué noticias prevalecían en esta última etapa hay una transformación que tiene que ver con la transformación que tienen los noticiarios internacionales en los años 60 pierden por decirlo de algún modo la batalla de la información frente a la televisión que es más ágil que tiene digamos medios para producir noticias a diario y entonces hay que digamos cambiar en dos sentidos por un lado las noticias han de ser fundamentalmente intemporales es decir que ya no están pegadas a una actualidad muy marcada y por otro lado tienen que digamos diluirse un poco en esta especie de noticia blanda de variedad que puede tocar cualquier tema social y los noticiarios ya dejan de ser noticiarios para convertirse en revistas revistas digamos variopintas misceláneas se hace más reportaje exacto primaba sobre la noticia y también me llama la atención que el nodo no desaparece con la muerte de Franco Franco muere en noviembre del año 75 1975 en el año 76 se decide que el nodo ya no es obligatorio en las salas de cine pero sin embargo pervive hasta el año 81 si esa digamos pervivencia más bien podríamos decir que es una lenta agonía y que tiene que ver yo creo que con la incapacidad de deshacerse de los medios públicos de lo que era la cadena de prensa del movimiento es decir periódicos emisoras de radio y en ese paquete estaba nodo una primera solución de compromiso es a escribir nodo a televisión española por ver si de algún modo puede finalmente integrarse pero realmente es una solución que no produce ningún efecto concreto que lo único que hace es prolongar artificialmente el noticiario y además hay una serie de disposiciones que van minando todavía más la vitalidad de nodo porque se elimina su obligatoriedad de exhibición poco después de morir franco con lo cual poco más o menos se le está condenando a digamos a quedar reducido a un complemento marginal en las salas de exhibición y eso es un poco lo que yo creo que le ocurrió a nodo que a medida que fue envejeciendo envejecieron sus noticias pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hasta otra ocasión gracias a ti gracias gracias